¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a veinticuatro horas. El presidente de la república aclaró con un nuevo decreto que no subirá el precio de venta al público del diésel. Las autoridades explicaron que así fue siempre, sin embargo, ahora lo clarifican para evitar excusas de incrementos en precios o paralizaciones. ¿Qué tal Liz? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto. El gusto es mío, Gisela. Muy bien, amigos, buenas tardes. El ministro de energía y recursos naturales no renovables dijo que el diésel privado no subirá hasta conseguir un método de compensación. Aquí el detalle. Ya los transportistas lo comprendieron este lunes cuando las autoridades les explicaron que no subiría el precio del diésel y este martes el gobierno lo dejó claro mediante el decreto seis tres dos que resuelve el precio de venta al público en las estaciones de servicio a nivel nacional del diésel dos y diésel premium destinado para el sector automotriz específicamente para vehículos de transporte terrestre público y comercial y vehículos particulares para quienes no existirá restricción de cupos y para cuantías domésticas es de uno cero treinta y siete dólares el galón. Lo que creímos es que era importante aclararlo para que no haya ningún tipo de confusión ni tampoco ningún tipo de excusa. Los transportistas pedían derogar este, el decreto seis diecinueve del veintiuno de diciembre, sin embargo, el gobierno insiste en que hubo confusión respecto del anuncio del dieciocho de diciembre, cuando el ministro de economía y finanzas comunicó la reducción del subsidio para la gasolina extra y ecopaís. El diésel de transporte público y el costo de gas de uso doméstico no se verán modificados. El transporte público no cambiará el precio porque no queremos afectar a los usuarios, no queremos que el precio de la vida de la gente suba y es lo que simplemente aclara el decreto para que no haya ningún tipo de excusa para politiquería. El gobierno anuncia además que habrá estrictos controles para evitar el contrabando. La agencia de regulación y control de hidrocarburos pondrá gente permanentemente apoyada por fuerzas armadas y policía nacional en las gasolineras y aquellas personas que quieran contrabandearse van a ir a la cárcel. En una entrevista en Radio Sucesos, el ministro de recursos naturales no renovables, Carlos Pérez, dijo que en el caso del diésel para privados, este no subirá hasta no conseguir un método de compensación. Porque no tenemos todavía el proceso de compensación para el diésel de vehículos privados. Ese es el que en algún momento que nosotros tengamos algún sistema de compensación disponible, se revisará el precio. Los vehículos de transportación pública y pesado son alrededor de ciento veinte mil y los vehículos privados son alrededor de cien mil. En cuanto al consumo, son los vehículos de transporte pesado y público los de mayor dispendio. De acuerdo con el Observatorio de la Política Fiscal, según la última revisión del presupuesto, el subsidio al diésel importado se preveía en novecientos setenta y un millones de dólares, con un precio de cincuenta dólares por barril de petróleo. Este monto no será entonces ahorrado por concepto de subsidio al diésel. En Quito, Maregracia, Costa, veinticuatro horas. Jorge Glass, Ricardo Rivera, Tomislav Topic, investigados por lavado de activos y testaferrismo en acería china Xinlong, ubicada en Milagro. La empresa es investigada además por precarización laboral, contaminación ambiental, y defraudación aduanera y tributaria. Joana Ramos, informa. La lista de irregularidades sigue creciendo. Hoy las autoridades de gobierno hicieron un anuncio, un nuevo posible caso de corrupción en el gobierno anterior. El viceministro de la Secretaría del Presidente señaló que una empresa china establecida en el Cantón Milagro fue clausurada por precarización laboral, defraudación tributaria, defraudación aduanera, lavado de activos y testaferrismo. Todos estos posibles delitos estarían vinculados a tres nombres. El del ex vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera, y el empresario Tomis Laptopic. Acería Singlong S.A., ubicado en el Cantón Milagro, por presunto lavado de activos vinculados con los casos de corrupción de Glass, Topic y Rivera durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo se relaciona esta intervención con esos nombres? Lo que nosotros hemos podido establecer es que habrían varios elementos de convicción que existirían para que se pueda establecer esa relación. Será la fiscal la que tenga que determinar, porque nosotros hemos denunciado por lavado de activos, pero nos parece importante que la fiscalía, que es otro poder del estado, también empiece la investigación por testaferrismo, porque tenemos indicios claros y ciertos de que estos recursos les pertenecerían. Entre otras irregularidades se encontró que esta acería se construyó en medio de bananeras por más de 30 millones de dólares en el 2014 y que desde la fecha no se ha importado nada. La defraudación tributaria apenas declararon 77 dólares y encontramos plata encaletada por alrededor de 116 mil dólares. La defraudación tributaria también establece porque uno de sus accionistas tenía como arte de magia 8 millones de dólares sin poder justificar y apenas 3 millones había justificado. Xin Xiu Yao de nacionalidad china sería el representante legal de esta acería. La fiscal Ivón Proaño está encargada del caso. 20.2 millones de dólares le costará al gobierno remediar los problemas de ingeniería existentes en planta de gas de bajo alto en la provincia del Oro. La estación que entró a funcionar en el 2011 presenta hundimientos y actualmente opera a la mitad de su capacidad. Carlos Acoto informa. Detrás de mí la planta de licuefacción de gas natural de bajo alto en la provincia del Oro. Uno de los cinco proyectos hidrocarburíferos que han sido observados por el gobierno nacional a través de exámenes técnicos externos que han sido intermediados por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Según los resultados de este examen, producto de remediaciones, fiscalizaciones y compra de nuevos equipos, el valor final de la obra sufrió un incremento del 80 por ciento, pues inicialmente se habían presupuestado 40,1 millones de dólares, pero terminó costando 72,5 millones. Pese a ese incremento, la planta que entró en funcionamiento en 2011 opera a menos de la mitad de su capacidad, pues está diseñada para procesar 200 toneladas métricas de gas natural extraído por Petroamazonas desde el campo Amistad, pero solo procesa en promedio 90 toneladas. Esto ya que actualmente presenta deficiencias en su infraestructura. El examen detalla, entre otras cosas, hundimientos por diseño incompleto y construcción deficiente, incumplimiento del Código Ecuatoriano de la Construcción en lo referente a la sismicidad del terreno, mal diseño y o ejecución de rellenos y cimentaciones, además de insuficiente estudio geotécnico del suelo. El gobierno calcula que para remediar estos problemas de ingeniería y que con ellos la planta opere en toda la capacidad para la que fue diseñada, se necesitan 20,2 millones de dólares. Funcionarios del departamento de comunicación de Petroecuador han confirmado a 24 horas que el próximo miércoles 16 de enero autoridades de la estatal petrolera realizarán un recorrido a manera de inspección técnica por este proyecto, recorrido al que serán invitados los medios de comunicación. La Asamblea Nacional devolvió a la Corte Nacional de Justicia la petición para levantar la inmunidad a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña y a la ex asambleísta Norma Vallejo como paso previo para la para enjuiciarlas penalmente por concusión. Andrea Samaniego informa. Como improcedente calificaron las dos peticiones de la Corte Nacional de Justicia respecto al levantamiento de la inmunidad de María Alejandra Vicuña y también de Norma Vallejo. Aquí en el legislativo argumentaron que las dos son ex funcionarias por lo cual el juez podrá continuar con el proceso penal pues el trámite fue devuelto. Además en la Asamblea Nacional se decidió que Cristina Reyes sea la tercera vocal del Consejo de la Administración Legislativa. Ella ocupa el lugar de Luis Fernando Torres quien renunció a su cargo para participar de las elecciones. Reyes fue posesionada ante el Pleno de la Asamblea. Requiere compromiso, trabajo, disciplina y creo que establecer las prioridades en cuanto a cuáles son los proyectos de ley que se van conociendo y que tienen que aprobar y temas de fiscalización. Minutos antes de empezar esta sesión la presidenta de la Asamblea Nacional dijo que enviará un comunicado para que se emita un reglamento para la ley de eficiencia de trámites. Para poner en vigencia esta ley eso es justamente el objetivo de la comunicación que nosotros vamos a enviar toda vez de que si es que la ley no es aplicada no vamos a tener los beneficios esperados. Cabezas también anunció que este jueves recibirán a comparecencia de Diego García, ex procurador general del estado, en el marco al juicio político, que se siga en su contra. El ex asesor de la asambleísta de Creo, Ana Galarza, Lenín Rodríguez, oficializó su denuncia en contra de la legisladora ante la Fiscalía General por el presunto cometimiento de varios delitos. Daniela Valencia informa. El ex asesor de la asambleísta de Creo, Ana Galarza, presentó una denuncia ante la Fiscalía General en su contra por presunta concusión, enriquecimiento ilícito y uso de documento falso. Según Rodríguez, el cónyugo de Galarza se habría hecho pasar por la asesora número dos de la legisladora para cobrar parte de su salario. Estamos presumiendo que la tarjeta de la asesora Carmen Ulloa la estaba utilizando Juan Francisco Sevilla Castro, cónyuge del asambleísta Ana Galarza. Hay un desvío aparentemente de acuerdo a lo que está aquí, a lo que se evidencia aquí, de al menos la mitad del sueldo de un asesor y el sueldo entero de otro asesor, es decir, dos mil seiscientos y mil quinientos. Si uno suma esto, en dos años estamos hablando de casi cien mil dólares. Nunca les he pedido un centavo. ¿Quién quiere sacarme de mi labor fiscalizador? En cuanto al cobro de diezmos dentro del despacho de la legisladora, dicen el monto no superaría los trescientos dólares, pero aún así deberá ser investigado. Tenemos prueba de tres transferencias y depósitos que se han realizado de sesenta dólares cada uno y dos depósitos de sesenta dólares a la fundación Salva Tu Vida. El asambleísta alterno y abogado Luigi García presentará la denuncia en contra de la legisladora Ana Galarza el próximo jueves en el Palacio Legislativo.